¿Verdad? Bueno. No, 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 no se ponga chípil. No lloren ni se averrinchudo. ¿Conoces lo que es esto? Los papeles. No son papeles, son pólices. ¡Pólizas! Polizas. Esto se cobra, son como cheques al portador. ¿Me entendió? No sea, no vaya... No, digo, no... Un sesentón. ¿No me está tanteando? ¿Cómo lo voy a tantear, jovencito? Me busca, usted, me encuentra y ni modo de pegarle a un menor. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿No qué? ¿No qué? ¿Otra vez? No haga berrinche, hombre. No haga berrinche. Bueno. Hay los vidrios, ¿eh? ¡Goso, goso, goso! También hizo telenovelas. Algunas de ellas son Cuento de Navidad, Carita de Ángel y Navidad Sin Fin. Asimismo participó en las series de comedia, La Cuchufleta, La Escuelita VIP, Qué Madre Tan Padre y Fábrica de Risas. En teatro, destaca su trabajo en la obra Sugar. No me explico por qué no ha llegado. Traten de causar una buena impresión, porque aunque es muy burro, es muy educado. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿a la salida me das un aventón? Mejor te lo doy ahorita. Hasta allá, hasta allá, niña. ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué llegó tarde? Es que mis papás se pelearon anoche. Es que se empezaron a loventar de cosas y de repente mi papá agarró un floreado y se lo aventó a mi mamá. Mi mamá se agachó y fue y se rompió el espejo del baño. ¿Y eso qué tiene que ver con que llegue tarde? ¿Cómo qué? Bueno, mañana me levanté para venirme a la escuela. Fui al baño a peinarme, pero como no había espejo, no me vi. Dije, este chamaco ya se fue para la escuela. ¡Ah! Y advierto que aquí las clases empiezan a las ocho de la mañana. Ah, pues si mañana no llego a tiempo, empiezan sin mí. ¿Para qué trae esa zanahoria en la oreja, eh? ¿La zanahoria? ¿La que trae allí en la oreja? Ya me trae el lápiz. Desde sus inicios en la televisión a la fecha, ya pasaron varias décadas. Entonces no te hagas, vamos a seguir.